La brisola de la lucha libre estará aquí, Rush acompañado de la máscara titán que se enfrentaron a unos pero muy, pero muy, pero muy apestosos como los son Mr. Niebla, Negro Casas y el pelino Pelinowski. No se lo pierda, está usted en la televisión más abierta que nunca, por supuesto. Cadena 3, volvemos. ¡Se organiza la fiesta en este escenario! ¡Ellos simplemente disfrutan del momento! ¡Su experiencia los avala! ¡Aquí llega la fiesta negra! Una de las tercias con más popularidad en el mundo entero, Marajero 440, Negro Casas, el Rajita, el Canela, el Pelino y por supuesto, el apestoso mayor, Mr. Niebla. Y ya estamos con ustedes en esta lucha de campeonato nacional de tercias. Saludos para Doña Pilar, ahí vemos al Periquín. Se quedó solita el Periquito, pobrecito. Saludos, pobrecito. Saludos para Doña Pilar, para el Flaco de la Iguana, para el Jarocho, para Don Pedro Espinosa, todos ellos de Puerta Grande, pero también para Gerardo y para el Tacho que son del Camino Real. Ya hay odio, López Olvera, entre el Negro Casas y Rush. Así es, hay que recordarles ustedes que es la batalla por los campeonatos nacionales de tercias. Ya se arranca la semana pasada. La pista negra hizo lo que quise en este escenario. Ahora vamos a ver los campeones cómo reaccionan. Ahí está por lo pronto el de Guadalajara, Jalisco. Titán enfrentando al Rajita de Canela de la lucha libre. Mi estimado amigo Felino, ahí estamos viendo los inicios de esta batalla, de este combate que promete muchas emociones. Reyeslando a Tirantes el referee. Esta batalla por los títulos nacionales de tercias y atención, el castigo ahí por parte de Titán al brazo. Revira bien de pronto ahí con el candado a las piernas por parte de Felino, Fennowski, Rajita de Canela, apretando, apretando, apretando. Ahí trata también de botarse Titán con esa gran elasticidad y fortaleza que tiene en el cuello. Ahí lo tiene. Intenta también hacer lo propio Sánchez Vera. Esto está increchendo. Exacto, increchendo. Aquí está y ándale el pechazo de parte de Felino. Y ahí mira se pone ándale. Y entonces se ponen las cosas candentes mi señor Mendoza porque esto está de veras porque está en juego el título nacional de tercias. Estos tríos mi señor Mendoza. Así es, voy con Juan Maldá del Dato y después con Carlita de la Cuesta. Claro que sí, este campeonato es histórico, fíjate, desde 1985 está Ilom poseído grandes tercios como los fantásticos, como los infernales, hasta llegar a estos tiempos en que nos estamos emocionando con esta batalla número uno. ¡Aparece! Enrede Bobancó. Y por ahí también me dijeron que en la primaria casi nadie hablaba al pobre de Mr. Niebla. ¿Sabes por qué, Carla? ¿Por qué, oye? Porque le decían el patasalias. ¡Ay, por amor de Dios! ¡Qué cosa más espantosa estás diciendo! Pero bueno, quiero, para cambiar los temas menos a Escabroso, les quiero decir que mañana 23 de febrero en la arena colisión a las 5 de la tarde, escúchelo bien. Marco Corleón en la sombra y la máscara contra Berno, Mephisto y Dragón Rojo. Fue puro Chocolatón Lagunera mientras vemos aquí a la máscara también con el rey del Guahuancó y esos días de la primaria que ya pasaron. Pero ahora... Mira, hasta que nos trajeron a la decana hasta acá, por favor. ¿Por qué, gracias a Dios, que algún día tenía que caer por aquí a alguien tirada del cielo, por favor? Espera, vas a dormir, vas a dormir, aquí sí me pongo de pie. Es un angelito. Mira, ¿dónde me vino a quedar? Es un angelito. Yo ya no voy a nadar nada. Y está junto al señor Juan Maldad. Mientras... Juanito se despertó, que es verdad, rey. El guahuancó tiene al rey de la campana. Ahora, ahora, ya un rey de la campana. Espérame, que está saludando, espérame, no nos importa qué está pasando en el cuadrilátero. ¡No, cómo no! Ahí estamos viendo a Miss Terribla, enfrentando... Un besito a todos los de Canal 28. Ahí está, la voz de Gany Pau. Edekande, el Consejo de Lucha Libre. Mientras tanto, vemos ahí a estos encapuchados la lucha eterna del bien contra el mal, del bien contra el yang. Cuando aparece el rey del Guahuancó, el otro boidaca en contra de uno de los integrantes de la vía Estía Dorado, calentando motores. Ahora van abajo del encordado. Y de pronto le hice por arriba, por abajo. Y vámonos, así están maltratando la máscara. Que salió Respondona y me quedó... ¡Oh, se cayó, viste niebla! El momento más preciso, el momento que más falla, mi estimado Rigo Papu. ¡Qué hermosa! Exactamente. Oye, Rush, ya que se venga con los rudos. O sea, en buena onda, Rush. ¿Qué es ahí con los mobrosos científicos? Acuérdate que estaba acá, pero después se equivocó el pobrecito. Está viviendo equivocado ahorita. No debe de estar allá, pero bueno, al rato va a regresar. Y no serán ustedes los que están viviendo equivocados. No, no, no. ¡Agua, agua! Este es el duelo, este es el duelo. Lo vean ustedes nada más, el odio que tiene Rush. ¡Ah, espale! Y ahí el negrito Casas. Se ha golpeado, pero hasta con la cubeta. Ahí le da la patada. Después el rodillazo. Y tenía su merced a Rush. ¡Ah, espale! Sin embargo, vean nada más ese antebrazazo que acaba de acomodar este toro blanco. Que la verdad está hasta bufando. Y ahora continúa castigando de fea forma Sánchez Vera a este que es un luchador azazazo. Ídolo de la afición como es el negro Casas. ¡Qué duro castigo le están dando al pobre del negro Casas que ya no pide paz, sino ayuda porque de veras está dándole una golpiza a este canigo. Pero mira, de repente reacciona el negrito Casas, pero me lo vuelven a castigar. Aguas uno, dos, y se alcanza a zafar. Mi querido Juanito Maldatia deja de estar viendo a la de Can. Ah, sí, no, es que me estoy inspirando aquí para ver esa lucha sensacional. Pero con este regalito que tengo aquí a un lado, pues cómo no. Y miren, qué sensacional, qué sensacional combate estamos viendo. Y muy respondones han salido todo y nos tienen al filo de la butaca. ¡Ahí se lo están llevando! ¡Llega el conto, llega el conto del tirante! ¡Uno, dos, tres segundos! ¡Adiós, Titán! Ha bailado el ritmo de la rudeza de la peste. ¡Vaya tremenda cabritera sale de respondón ahí en la máscara! ¡Atención ahí el ritmo de posita de fea manera! ¡Banas a dudas! ¡Aguas a la tercera, a la tercera! ¡Se sube el Olimpo! ¡Ahí está la plancha! ¡Cuéntale uno! ¡Cuéntale dos! ¡Tres segundos! De esta manera, queridos amigos, amantes de este... Una primera caída, señor. ...de corte, espectáculo. Porque usted lo vivió y así lo pidió. La primera caída es para los retadores. La peste, mira. Y mi estimado Sancho, verán. Esto no se ha acabado. Esto se acaba hasta que se acaba. No, pero es la primera caída. Es la primera caída. Ha sido una noche ruda. Es la primera caída, señor. Y vean cómo han dejado planchado ahí a la máscara. De fea forma, Carla de la Cuesta. ¡Platícame! ¡Recuento de los daños! ¡Ay! ¡Mira nada más! ¡Qué momento impactante cuando salía Felino para hacerle daño al científico! Bien se ponía también ahí Mister Niebla para que nada pudiera pasar ni se saliera Titán de las garras de Felino. También por su parte la máscara era depositado. Mister Niebla tenía un plan macabro para ese momento. Le caía toda la humanidad del rey de la campana. Y one, two, three, López Olvera. Vamos a una pausa, queridos amigos. A regresar más emociones de esta batalla por el título nacional de tercias. ¡Ay, mamá! Queridos amigos, yo con una de las consentidas de las adecanas del Consejo Mundial, Ali, la princesita de esta empresa serie estable. Y por supuesto, como usted bien sabe, a través de la página www.cml.com, usted puede seguir a la adecana de la semana. Aquí se las presento. Ella es Ali, orgullo hidrocálido. Ay, señor, por favor, no le vaya a cambiar un pie de detalle. Yo, por supuesto, me quedo bien acompañado de esta bellísima de cal. Usted merece un beso. Mucho. Besitos por parte de Ali. Continuamos aquí en la lucha que sí es lucha. Y regresamos con esta que es la segunda caída. Los robos en estos momentos están ganando esta lucha de campeonato nacional de tercias. Arriba del cuadrilátero es castigado titán por el felino. Ven ahí cómo lo está dejando sentadito y ya lo lleva casi a la esquina del dolor. Mira, 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 la de acá que está aquí atrás de nosotros. Estos son los cinturones de los campeones nacionales de tercia que todavía pertenecen a Rush, a la máscara y también a Titán. Ahí ya entró Rush. Juan Maldá, dame el dato. Sí, unos cinturones de mucho prestigio y es lo que estamos viendo en este combate. Mira el Rush, siempre muy en tron este hombre, nacido allá en Tala, pero una preparación sensacional. Ahí está lo que nos domina caballa, bandera del marajero de la lucha libre de dominarlos. ¿No quieres? Ahí está el Colmigo de la Policia. Y la gran, la gran estirpe que cae sobre sus hombros. Integrante fundamental de la peste negra de la dinastía Casas. En contra, dentro de Blanco Beste, tremendo tres golpes al pecho y vamos a besazo por parte del hombre que no respeta jerarquías. Esto es una lucha sin cuarteles. Mi estimado Mendoza, ya hay contratos firmados por las cabelleras y por supuesto se acerca homenaje a dos leyendas. Vamos a ver si es el momento de la verdad para ver si estos dos dirimen sus compromisos. ¡Qué miedo! Y a lo mejor entra el choker también, que ya se convirtió en rudo. También tiene firmado un contrato con este que es el Rush. Oye nada más al rey del guaguancó. Ahí hay dos reyes. El rey del guaguancó y el rey de la campana. No le des la mano porque estos son traicioneros, mi querida Máscara. Mira quién lo dice. Exacto. Oye y un saludo a Fernando Remington que dice que le manda un saludo al mejor staff. Por supuesto es de cadena tres y dice que le digamos al patachín que deja de ser técnico. ¿Qué como técnico patachín? ¿Qué te está pasando? Exactamente. Ahí saludo a Fernando Remington de todos aquí por supuesto con mucho cariño. Exactamente. Y al terminar esta función recuerden que sigue la de boxeo y al terminar la película y mañana domingo cadena tres deportes a las nueve de la noche con el señor Carrillo, el señor López Solvera, el señor Beraza. Y al terminar Carlos Quiroz los espera con cadena tres noticias a las diez de la noche. Y después también a continuación mi corte informativo diez y media de la noche, el noticiero Machangón de la televisión. Vean ustedes nada más ahí cómo le clava el botín este que es Felino Felinovsky, el más rápido de la comarca. Pero este es el duelo, este es el duelo. Ahí se dan pero con todo. Y ahora ya llegó también este que es Mister Niebla. Y vámonos, qué guamazos le está dando junto con el negro Casas. Pero también ya llegó su manito, manito para tratar de darle con todo. Pero ahora es el rush. Vean nada más ahí cómo se les quita. Y ahí tenemos a Titán con esta doble patada sensacional. Y van a volar. ¡Corre tope suicida! ¡Qué masacre vive usted nada más! ¡No pierda de vista! ¡Ay, Dios mío! ¡Aguas, aguas! ¡Ay, de educadora! ¡Cuánta tirante es uno! ¡No se está grabando de las cuerdas! ¡Se está grabando de las cuerdas! ¡Ya nunca te veré! ¡Vámonos! ¡Esto se ha empatado! ¡A ver, ustedes ahí! ¡Qué hermosa! ¡A Mister Nieblita! Tenemos ahí al rey del guaguancó. Ahí está Rush, que ha empatado precisamente esta lucha. Este público sensacional que está disfrutando de esta sensacional lucha. Y el hombre más soviado y el más competido. Ahí está el negrito que hace el más competido. Pero el más soviado es el señor Rush. Ahí el público aplaudiendo a los técnicos. Y, por supuesto, ahí teniendo a sus favoritos. Tenemos todo este gran espectáculo. Roberto López Olvera. Yo la pregunte. El recuento de los daños y después llora, señor. La pregunte si Gerardo Mendoza vio las cuerdas que agarró Rush. Pero bueno. Casualmente inove, ¿verdad? Gerardo Mendoza, pon mucha atención. De pronto tú eres técnico, pero eres rudo de clóset. La deslocadora impresionante ya lo tenía dominada. Y de pronto Rush, con esa alma ruda, alma negra que tiene en su cuerpo. Ahí está, amarrándose de las cuerdas. Y Gerardo Mendoza nunca lo notó, nunca lo dijo. Pero mientras tanto, aquí estábamos viendo cómo se llevaba la segunda caída, la tercia de los campeones. La pausa. Ya volvemos con Rush y el negro, que se están dando hasta con la cubeta. Exactamente. Vamos a la pausa. Y regresamos con esta, que es la tercera y definitiva. Déjenme decirles que cuando estábamos en la pausa, Rush se llevó allí al pasillo. A este que es el negro que hace. Lo que no se vale, creo yo, es que el público arroje de líquidos a los grandes. Los grandes gladiadores. No lo deben de hacer. No lo deben de hacer. De nada más estos cinturones preciosos que se tienen. Mientras que ahí, este que es el titán enfrentando a Felino Felinovsky, que ya se puso su tapa, Roberto López Olvera. Ahí estamos viendo a Felino, rajita de cadena. El hombre, el echado más rápido de la baraja archística. Tremendo raquetazo de humanidad de titánimo. Esto no sería descalificación, ¿no? ¿Verdad? Porque trae la capucha. No, no. Simplemente lo está poniendo. Ay, cálmate. Ahora muy, o sea, ¿qué le pasa a Mendoza? Por Dios. Es un ratito nada más. Es un ratito. Una pregunta. Mi pregunta es, no, la descalificación, la manota en las cuerdas de Rush. Pero bueno, ahí no te fijaste, ¿verdad? Saludos a todos los de Coyoacán de parte del rudo Jorge Patiño. Exacto. Saludos también para Cristian, para Hugo y también para Osvaldo Moya. Hermanos que vinieron a disfrutar esta gran función aquí en Cadena Tres Aguas con el tope. Y nada más queda pura amenaza. Ándale, pero ahí sí lo quiere prender. Pero acá sí quiere volar y aquí sí vuela con la tijera. ¡Ah, caray! Ay, 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 Carla de la Cuesta. ¡Qué susto para los científicos, para que se vayan poniendo las cosas en su lugar! ¿Qué? ¿Qué me ves? Yo siempre veo que los que sufren son los... Ve nada más ahí cómo sufren los rudos. Ve nada más cómo lo toma Titán. Ahí es que qué felino, felinovsky. De qué forma, con esas tijeritas impresionantes. Qué repetición del mejor staff del mundo de la lucha libre. Ahí están ya los reyes. Ahí está el rey de la campana, la máscara y el rey del guaguancó, Mr. Niebla. Y está esperando Carlita de la Cuesta, lo que más le gusta del rey del guaguancó. El gallito volador. Juan Maldá, dame el dato. Claro que sí, este Mr. Niebla, un señorón que sí ha sido campeón varias veces. Aunque ahora es castigado. Y la máscara también, todo un triunfador allá en Japón. Así es, ahí está el castigo sobre Mr. Niebla y Aguas. Llega Rush. Tremenda patada voladora. Después me remata al pobre del negrito. Casas el 440. Y Aguas que va a impactar los secos. Ahora sí se manchó. ¡Machita! Se manchó Carlita de la Cuesta. ¿Qué le pasa a Rush? Es que él sabe que tiene que estar con los rudos. Él es pura rudeza. Yo no sé qué hace. De veras, es que yo ya no aguanto esta situación. Pero bueno, ahí vamos. Uno, dos. Pero llega, por supuesto, vamos a ver la repetición. Gerardo Mendoza. ¡Qué golpe del hijo! Ve nada más cómo le clava ahí las dos piernas al negrito Casas. Después llega su manito, manito. Cuando iba a la cuenta de los dos segundos, no dejó que se dé el tercero. Y ahí tenemos al rey de la campana. Ahora vi nada más el pobre negro que es todo un ídolo. La verdad que los jóvenes deberían de aprenderle al negrito Casas. Esa incundia, ese punto honor que tiene. Ese coraje. Sí, el coraje que tiene cada vez que se para aquí en la arena. López Olvera. Ahí están en el toma y baja. El niebla y también la máscara. Ahí vaya patada cabritera en contra del ídolo de la Colonia Pensil. Dos segundos. Dos segundos nada más. El conteo por parte del tirante. Esa tensión se impulsa con las cuerdas de la máscara. Ahí está el tope en reversa que lo hace muy bien este hombre. El hombre del caminador diferente. Aparece Mister Niebla. Aquí vaya manera de depositarlo con ese crochazo. Va a las alturas. Vamos a ver qué hace Mister Niebla. De puta la patada. Y así lo sacan. De fea manera. Fuera de este. Y con la atención. Va a las alturas. Sube la limpa. Aguas, aguas. ¿Qué está haciendo la máscara? Atención. Plencha sensacional. Sensacional, exacto. Y acá mientras tanto el felino está acá con este. Bueno, pero está sensacional también el titán que está aguantando sabroso. Pero bueno, ahí va. Y ándale también. Me bota el pobre del felino cuando estaba trepándose a la tercera. Y ahora amenaza Copolar. ¡Qué lance! Creía que el negrito estaba muerto, pero no. Andaba de parranda. Y ya está aquí nuevamente para hacerle las suyas en el centro del cuadrilátero Gerardo Mendoza. Chécate bien cómo se ponen en su lugar a tu Rush. Y nada más ahí lo lleva a la esquina. Le da el raquetazo en el rostro. Después la patada. Y ahora Rush intentaba. Pero bueno, nada más la cegadora que acaba de acomodar. Este negrito que hace la casita. Le está realizando la casita. Ahí también. Le está poniendo. ¡Ya le regresó! ¡Se la regresó! ¡Se la regresó! ¡Está poniendo también! ¡Hay nuevos campeones de tercias! ¡Casual! ¡Solo nuevos campeones! ¡Nuevos campeones nacionales de tercias con la casita! ¡La llave de los grandes triunfos! ¡El colmillo largo retorcido! ¡Y ahora resulta que Roberto López Obrero no vio! ¡Ahí está! ¡Ahora resulta que tú sí viste, Merloza! ¡Precisamente! ¡Ahora ya tenemos a nuevos campeones de tercias! ¡Con esta trampa que realizaron otra vez los rubros! ¡La Antiquísima Ley del Talión! ¡Pueden ganar los rubros! ¡Mientras que el público está disfrutando! ¡A mí se me hizo algo sensacional! ¡Que el público gritara casas, casas, casas! ¡Después de que el negro casas! ¡Estaba todo! ¡Y después del castigo que le había acomodado precisamente! ¡Este que quiere hablar Carla de la Cuesta! ¡Adelante Carla de la Cuesta! ¡La Antiquísima Ley del Talión! ¡Cómo te cambió la voz Carla de la Cuesta! ¡Diente por diente! ¡Rush hizo trampa! ¡Rush agarró de las cuerdas en la segunda caída! ¡Carda de la Cuesta! ¡Y el negro 440 casas! ¡Un hombre consagrado! ¡Una leyenda viviente! ¡Le hizo lo mismo! Por supuesto, la gente ha quedado contenta con lo que ha visto esta noche, este sabatito da este impacto a través de cadena 3, nuevos campeones nacionales de tercias y nos vamos al recuento de los años, mi estimado Rey Guapapú, Aspapú Sánchez Vera. ¡Mira nada más qué vuelo espectacular ahí de la máscara que impactaba ahí a este Mr. Niebla y este Titán, qué bárbaro, qué vuelo mortal, impresionante donde tenía el pobre del felino ahí en el piso y acá la cegadora, aquí era donde se estaba definiendo todo de parte de este negrito, casas 440 con la casita, ahora sí que la llave de la casa, ahí como que parecía agarrar las cuerdas y después ahí está el conteo y vámonos. ¡Ojo por ojo, diente por diente, papacito! ¡Así lo había hecho el Ruggi, la tranquila! ¡Ojo por ojo y diente por diente! ¡Esto no se vale aquí, hombre! Aquí está otro ángulo de este final. ¡Para que vean bien, mira! Ahí está, lo estamos viendo, señor Mendoza. También cuando Rush se agarró de las cuerdas la pasada, también vimos. Ahí está y ahí está el conteo y adiós mundo cruel. Ahí estaba ganando el bando de los rudos y se estaba llevando el campeonato nacional de tercias que tenían en poder el Rush, el Titán y la máscara. ¡Noche ruda! Exactamente, noche, noche ruda aquí en la Catedral, en la Arena México. Amigos de Gana 3, hemos llegado al final de esta gran función donde hay nuevos campeones nacionales de tercias. Fue sensacional un combate donde estuvo siempre la polémica porque, bueno, que las cuerdas del señor Mendoza, que decían que el Rush no las había tocado y claro que las tocó y después ya en la caída final el Negrito Casas 440 le aplicó, mi querida Carlita de la Cuesta, la misma medicina. ¡Exactamente! ¡Exactamente!